Desde pequeñitos, en el cole, nos han enseñado a plantar cultivos sin tierra. ¿Queréis saber en qué puede beneficiar a nuestros animales? No os perdáis este vídeo. Pues sí chicos, estamos hablando, seguro que muchos os suena el nombre, de los cultivos hidropónicos. Y lo primero que tenemos que hablar es de qué significa la palabra hidropónico. Bueno, pues es un método de cultivo de algunas plantas en las que no se utiliza la tierra. Ese es el concepto general. O sea, vamos a cultivar, vamos a hacer germinar, vamos a hacer crecer plantas de diferentes tipos, que luego os hablaré, en las que no existe la tierra. Entonces, si no existe la tierra, ¿cómo se hace? Bueno, pues muy sencillo. La semilla tiene un potencial de crecimiento en su estructura, que se genera a base de agua, de luz y de algunos nutrientes. ¿Y qué es lo que conseguimos? Bueno, pues como veis aquí, conseguimos cultivar y que crezcan semillas, germinar las semillas, sin la necesidad de usar tierra. Y eso es muy ventajoso a la hora de no tener espacio, no tener tierra, o muy sencillo de hacer en casa, pero bien es cierto que hay que tener en cuenta unas consideraciones muy especiales. La temperatura tiene que estar controlada, no puede ser ni muy fría ni muy caliente. La humedad exactamente igual, tiene que haber riegos constantes y la luminosidad igualmente, también debe estar controlada. Bueno, pues yo os quiero hablar de las diferentes variedades de cultivos hidropónicos que estáis viendo aquí, que además les encantan a los animales, en general a los conejitos, aunque realmente no solo va a ser para conejos, porque la hierba gatera, aunque los conejos se la comen y les gusta mucho, también les va muy bien a los gatos, y ahora os contaré por qué. Pero bueno, básicamente, y para que tengáis claro las cuatro variedades que tenemos, está la hierba gatera por un lado, básicamente es ese aspecto de césped que estáis viendo crecido. Por otro lado tenemos hierba más trébol persa. Bueno, aquí veis todos zampándose a lo loco el raygras que lleva también pues canónigos. Y por aquí tenemos el césped con la avena. Estos cultivos son muy ricos en minerales y vitaminas. Tenemos vitaminas imprescindibles como la A, varias vitaminas del grupo B, la vitamina C y vitamina D. Lo importante de esto es que veáis y os fijéis que son muy palatables, todas y cada una de ellas. O sea, a los conejos realmente les encantan y se lo comen fenomenal. Pero como os he dicho antes, no solo los conejos, porque también tenemos hierba gatera. La hierba gatera cumple una función fisiológica que tienen los gatos, a veces para expulsar las bolas de pelo y como extra de fibra, ellos ingieren estas plantas que les encanta comer porque tienen unos olores, unos aromas muy llamativos para ellos y les aportan igual estas mismas vitaminas y un extra en ácido fólico. Pero también cumplen una función muy importante en el ambiente. O sea, veis que aportan un color verde y unos aromas que hacen que se estimule el juego y que se puedan un poco esconder. Así que son ideales, ideales, tanto para la alimentación, suplementamos esa alimentación, como snack, porque es que les van a encantar, como estáis viendo. Y seguro que algunos ya os estáis preguntando que entonces, ¿cómo lo usamos? Bueno, pues es un producto que lo podéis comprar en las tiendas Kunipik fresco, como lo estáis viendo, se le presenta así, directamente en la jaula, se le pone para comer. Puede durar, incluso así abierto y a su consumo, hasta dos semanas. Pero es que lo normal, como estáis viendo, es que probablemente en uno o dos días a lo sumo se lo van a consumir. Que los veis que les van a gustar mucho y les vienen estupendamente para su salud. Y mi único consejo para este vídeo es que siempre probéis a tratar de variar su alimentación lo más posible. Así ellos tendrán diferentes texturas, diferentes sabores. No se aburrirán en el consumo ni se acostumbrarán tampoco a consumir un solo producto. De tal manera que tendréis animalitos comiendo un poco de todo, que al fin y al cabo es lo mejor para su salud. ¡Gracias!